¿Qué opinas sobre el alfajor de Terrabuzzi? Yo soy mucho de Bologina. A mí me gusta todo lo que se enseñó el Terrabuzzi. El alfajor es bárbaro. Es el más rico de todos. ¿Me regalás un alfajor? El chocolate es de verdad. El dulce de leche es bueno. Yo me como un montón y mi abuelo se enoja. ¿Y por qué se enoja tu abuelo? Porque es el dueño del kiosco. Dígale sí al alfajor Terrabuzzi. Con chocolate de verdad.